Nación 82 Echale sabores anoche Los mágicos Para el mundo Oye, oye Óscina Echale sabores anoche El cacabalito Oye, oye Un sal de Jesus 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 Para La goza rabia Y la linda bonaiz Pasamos Luis Puro amor que hicieron Oye, oye Un sal de Jesus 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 Y la linda Bania Y la hermosa Yanis Ocho dos Tápilas Porque somos tan rojas Hay con Dios Hay con Dios Toda la mata de Chachapa Aya, ajá Echale sabor Rigo Sonido Constelación 82 Tápilas Échale sabor Y dude he Aires El ingenuo Sonido Constelación 82 El cana bonito Albo llegas todos los jugosos del valle Su sonido constelación 82 Un éxito más Esta noche siempre viene el aire Allí en cuenta Allí en cuenta Su sonido constelación 82 Allí en esa voz Sabrá su voz Fácil Fíjate 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 Esta noche fue el tiquito 82 Que nos acompañan Es el Pikachu de Zamba Su sonido constelación 82 La aducción es el Totorrito Su sonido constelación 82 Nácila Echale el sabor esta noche 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 Su sonido constelación 82 ¿Cómo dice el sabor esta noche? ¿Cómo dice el sabor esta noche? ¿Cómo dice el sabor? Y así toca el ingeniero del tomo ¿Cómo dice el sabor esta noche? ¿Qué? 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 Son sonido con estelación 82 Familia Reyes Familia Reyes Juego Bomba